Oaxaca abarca cultura, en todas sus regiones, estamos llenos de fiestas y bonitas tradiciones. En noviembre festejamos a quienes ya se adelantaron y les entona la banda, canciones que les gustaron. En esta ocasión represento a Comparsa 3 de Mayo, es la mejor de Jojo y por eso vengo de Gallo. Aquí viene mucha gente, toditita se amontona, porque ya quieren bailar con la canción La Roncona. Eso, 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 rico, 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 y ahí le venimos llegando, puras estrellas del Pacífico, en vivo. Allá con mucho cariño, mal saludo a la Comparsa 3 de Mayo. Góselo, góselo. 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 Los de siempre ¿Quién más? Y puro 3 de mayo mi compa Y escúchalo mija Porque las estrellas Ya están sonando Y póngale el zoom compa ¡Conta, conta! ¡Gózalo, gomita! Y nos vamos al encuentro ¡Quierde ir con miel ahorita!